La institución educativa José Carlos Mareategui de Sausal hace unos días dio inicio a sus fiestas aniversarias con la coronación de reinas que engalanaron el 58 aniversario de vida institucional. Hoy en horas de la mañana continuaron las actividades con el izamiento de la bandera nacional. Participaron las reinas de Cachimbo, promoción 2023 y la reina institucional Ariana I. Cachimbo 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 Vivenemos A los alumnos del primer año A y B, iniciando estas Olimpiadas Marateguistas 2023. A los alumnos del primer año A y B, iniciando estas Olimpiadas Marateguistas 2023. A los alumnos del primer año A.